... Bueno, pues esta tarde vamos a realizar una actividad enmarcada... ...en las actividades de campaña antes de las elecciones generales... ...que son el próximo domingo, donde vamos a compartir con la ciudadanía... ...con asociaciones de mujeres, pero con la ciudadanía en su conjunto... ...que es a la que invitamos a que se sumen a este acto... ...pues las propuestas específicas que llevamos en materia de igualdad... ...entre mujeres y hombres en el programa electoral del PSOE. Estas elecciones nos jugamos mucho, pero quien más se juega somos las mujeres. Las mujeres estamos escuchando muy sorprendidas las propuestas... ...que llevan partidos políticos de la ultraderecha y de la derecha... ...que suponen un retroceso en el reconocimiento de nuestros derechos... ...y de nuestras libertades públicas. El único partido que representa el frentismo y que se opone... ...a ese tipo de propuestas retrógradas es el Partido Socialista... ...y lo hemos demostrado en el Gobierno, siendo los impulsores... ...de las grandes leyes igualitarias, de la ley de igualdad... ...de la ley de violencia de género, de la ley de salud sexual y reproductiva... ...interrupción voluntaria del embarazo, en este año de Gobierno... ...también con esa ampliación de permisos de paternidad... ...a ocho semanas y con la aprobación de muchas medidas... ...que han beneficiado especialmente a las mujeres. ...en la subida del salario mínimo interprofesional... ...a quien más beneficia y a las mujeres, porque somos nosotras... ...las que cobramos los salarios más bajos. Y en este evento, tanto Ángeles Férris, que es mi compañera... ...parlamentaria andaluza, como yo, como candidata al Congreso... ...de los Diputados, vamos a presentar algunas de las medidas... ...que llevamos en el programa, como la ley de igualdad laboral... ...para erradicar la brecha salarial entre hombres y mujeres... ...es una ley completamente necesaria, que se quedó a media... ...de la legislatura pasada y que nosotros queremos retomar... ...para seguir avanzando en ese reconocimiento... ...de los derechos laborales de las mujeres... ...y también en erradicar todas las diferencias y discriminaciones... ...que sufrimos las mujeres en el ámbito del empleo. También vamos a hablar de violencia. Es imprescindible aplicar el pacto de Estado en su totalidad. El pacto de Estado es un acuerdo social, político e institucional... ...para frenar algo que no puede permitirse esta democracia... ...en esta sociedad, que es la violencia hacia las mujeres en todas sus formas. Y es verdad que hay una cuestión que ha resaltado el presidente del Gobierno... ...en muchos de los foros donde ha participado... ...y es que hay que erradicar todas las violencias... ...pero estamos sufriendo un repunte de violencias sexuales... ...que esta sociedad no se puede permitir y que hay que condenar... ...y que además hay que tipificar de manera clara. En una agresión sexual, solo sí es sí. Todo lo demás es un no. Por lo tanto, eso lo tiene que regular el Código Penal... ...y de eso también vamos a hablar en este acto. Y en la totalidad del pacto de Estado de violencia de género... ...están involucradas todas las administraciones públicas... ...ayuntamientos, comunidades autónomas y el Gobierno del Estado. Nosotros vamos a coordinar toda esa tarea de desarrollo... ...de las actuaciones del pacto de Estado... ...y ese es el compromiso también en el programa electoral... ...ser vigilantes de la aplicación de cada una de las medidas... ...del pacto de Estado. Y el domingo, pues nos jugamos justamente esto. Nos jugamos si queremos una sociedad o un modelo político... ...que dirija a la sociedad hacia una sociedad discriminatoria... ...con el 50% de la población que somos las mujeres... ...que eso es lo que defiende el modelo de las derechas. Las derechas y además azotadas totalmente con la ultraderecha... ...y presionadas totalmente con la ultraderecha. Estamos viendo lo que está pasando en la Junta de Andalucía. En la Junta de Andalucía, gobernada por el PP y por Ciudadanos... ...y con Vox, leyéndole la cartilla, ha dejado de reconocer... ...el término de violencia de género para hablar de violencia intrafamiliar... ...o incluso la propia consejera nos decía que no existe la brecha salarial. Eso es lo que piensan, eso es lo que hacen en las instituciones... ...y frente a eso está el PSOE, que es el partido garantista... ...de la igualdad entre mujeres y hombres.